Y Tigres vuelve a mirar a un jugador de Pumas. Después de la polémica salida de Sosa, ahora los felinos apuntan a Nicolás Castillo, la gran figura de Universidad. Será el nuevo socio de Gignac. Pumas no está clasificado a la liguilla, se podría quedar afuera de la fiesta grande, pero si tiene esperanzas solo es por Nicolás Castillo, la gran figura del equipo. Si algo le faltaba a Universidad era que Tigres vaya a la carga por el chileno. En los felinos lo ven formando dupla con Gignac, lo que podría ser letal para las defensas rivales. Hay que recordar que Tigres le compró a un ama Ismael Sosa en lo que fue uno de los fichajes más polémicos del mercado. ¿Qué pasará con Castillo?